La Fulera Esta partida viene gracias a... ...sus causa. Ya. Ya, no puedo hablar del Dota. Miren el Dota. La gente dice que no hay menos calidad. Está bien la gente. Eso no importa. No se puede porque es canal nuevo. Es canal nuevo, gente. Ya, a ver, escuchen. Por detrás aquí le vamos. Thunder tiene Mono, Puck, Mark, Ruby y Maiden. El otro D-Raptor va a traer Darsin Tuscar TV. Por detrás aquí le van, así, rápido. Un análisis rápido. O un buen ulti al D-Raptor. Le mete el lazo y ahí tiene que ir el ulti D-Raptor. Ya estamos por 0-100. Para que llegue el lazo a él en el más. Con Daga, con Daga. Con Daga sí lo chapa. Pero sin Daga se va a pasear el Eletrón. ¿Pero qué tal juega el Eletrón del Puck? No sé. No sé. ¿Sí? Usted ni juega el Eletrón. ¿No es chichuolo el Eletrón? Uhhh. Escucha. ¿Qué tal juega Puck, Llatrón? Ahí está D-PC. Puck, Llatrón. ¿Juega bien? Como su cota. Está bien, gente. Está bien el volumen del Dota. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Comida gaseosa. ¿Gaseosita? ¿Gaseosita? ¿Otra gaseosita? ¿Otra gaseosita? ¡Gaseosita! Otra gaseosita. Pera. Pee viejo. Este otro estándar. Ya había. Ya me di cuenta. No me digas que mueren a la pinga. Míralo. ¿Cómo vas a morir así si le he p***o a tu nombre? Ese es un persistente. O ese chaca. Cada vez ahí se juega bien su Puck. Se muere contra un matrón y level 4, weón. Para que suba la cuota. O para que suba la cuota. Oye, para que suba la cuota. Están idiotas. Fui viejo. Están pagando cita. A mi mamá. 100 para que cuente la fulera punko. 100? 100 y cuánta la fulera del long? ¿De ayer? O no me deja ver los last hits. Nada. Toma. No, no. Oye, ¿qué fue con la gaseosita? Arregla la calidad dice. Mano, voy a arreglar la calidad. No, la calidad es que ellos no pueden cambiar. La calidad es que ellos no pueden cambiar. No, no pueden cambiar. Gente, no pueden cambiar. Solo que... Llamen a su, a su... A Wee, a donde están. Y p***a p***a. Le pueden más internet. Mira. Ya veremos que tu vieja va a matar. El alatronico es su primer kill. A ver, acá está ya como Pinocho Cass. El alatronico se va para el culo. Solo porque... O mano, yo no sabía que estaba el alatronico. Me han olvidado ahora. La la Ioni. ¿Por qué? ¿Por él no le vas a meter? No, porque es un jugador nuevo. Fácil se paltea, ¿no? Sí. Pero está pagando 1.3. Esa es la fija de Igwa. Uy, 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 uy. Así es. Vaya. Uy, está loco. Es un... A ver, vemos en la parte de abajo al Mono pegando grips. En la parte de arriba se están mechando. No me digas que estás a morir en el Willich. No me da la arma, qué viejo. Por parte de Willich, Little Boy, se va a morir. Little Boy, van detrás de Little Boy. Yo voy a ganar solo, creo. Hearding Spray. Para Little Boy. Ah, no, lo mataron. Vitality. Mano, es que... Yo creo que... que Alainz está con sus picks piolas. O sea, sus picks que ellos juegan. Te hackean ahorita, te están hackeando. No, no, no. Es un idiota. Están quedando en Mar Zucker, man. Ya saben todos tu contraseña. Lo peor que ya sé quién es, mano. No tengo que hacer caso, igual lo quita, lo quita. Lo quita, lo quita. Lo quita, lo quita. Hoy día no vamos a hacer... Full Kiko. Estamos cerca donde. Ay, ya tú sabes. Vamos a matar a... Vamos a matar a... Vamos a matar a todos los tan chapados. Full perros, a men. Molino Roxo. Hoy día hay dos por uno. Show. Show? Magana que se presenta, Magana que se presenta. Magana que se presenta. Magana que se presenta. Van detrás de nuevo. De nuevo no mueras, por favor. Fecha, 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 fecha. Ya, ya, ya. Cacha, 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 cacha. Vaya el alatronico. Mete un gobel pin por encima de tu tío. Saludos para el tío Rolo. Estamos en... Vilecon Arena East Portland Center punto com. Yo dije que se va a ganar. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? ¿Dónde estamos, gente? Para que lleguen, ah? No lleguen con fierro, mamá. Ah, vas a firmar. Firmar autógrafos. Ah, ya, ya. Se van detrás. Se van detrás de tu tío. ¿Cómo se llama la segunda del Tuzcar? ¿En inglés? Snowball. Snowball. Muita gente está acá. Hasta que me quieren hackear todo. Y me guía puro coño. Porque aquí están tan locos también. No, no hackeen, mi hermano. Gracias, gracias por el elixir. Lo han trago. Ha mandado un dragón de uno de elixir. Gracias, nos vamos a repartir. Yo no puedo mandar eso. Abolemos. No, vamos a repartir entre cuatro. Alaya sabe cómo jugar mejor el mapa, pero por atrás. Yo tengo plata por estar aquí. Yo siento un Alaya más cómodo viejo en Daer. Cuando siempre se encuentran en Daer, lo siento más cómodo. ¿Viste venir? Daer. Daer, fe. Pensé que tenía mitad. ¿Cómo se dice Daer? Daer. O Dire. Cuenta, pero una bella. Acabó la partida. ¿Cuál estaba ayer? Ya, pero ese acaso es una fulera? Acabó la partida. Fulera de que porque ha salido de Thunder. Pero que acabe la partida, fe. O sea, tú sabes que ya ha salido de Thunder, ya. Ya está, ya. Ya has dicho que ha salido de Thunder. Es que escucha. ¿Sabes por qué? Porque no vas a ponerlo en un juego importante, puta. No, es que no es importante. ¿No es importante? Porque ya no desciende, ya no desciende, nada. No está jugando por nada. Está jugando por baja nada plata, nada más. Ah, ya salió, pero ya salió de Thunder. Lo sacó de la arena. Lo sacó de la arena. Lo sacó de la arena. Esa es pendejo. Llega Axel. Le mete cubo de hielo. Se van para atrás. Yo creo que se muere Axel, ah. Creo que se muere Axel. ¿Quién Axel? Ah, Axel. La media, la media. Pa, 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 pa. Y le meten huevo. ¿Por qué? Chompi para Mazoku. Chompi para Mazoku. Chompi para Mazoku. Pero ¿por qué, ah? Chompi para Mazoku. 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 Pero ¿por qué? Gracias a mil por los 100 elixir. ¿Qué pasa tan así? Llámanlo. Tenemos a el Dota. ¿Va a voltear o no va a voltear? El mono está chapao. Hay opción. El mono va a sacar BKB. Maestro. Mira cuándo está pagando, ah. 3.2. Tender. Tiene ventaja mil de Ned Borbeto. Tender. Alaya, perdón. Alaya tiene mil. Solo mil. ¿Por qué, por qué? No voy a contar. No me diga. No me diga. No me diga que te muere Tuzcar. Que ya me imagino. No me diga que se muere Tuzcar. ¿Con Smog la aun matado? Oh Mano, tu seas ponchito. No, yo tengo fe de que ese mono puede cargar. ¿Qué es? ¿Qué es? Más volumen para esto. Dice. Habla más fuerte. No hable yo. Acércate así, pedo así. Acaché su voz también de Beto. No puede hablar un poco. Es que Cian es cantante. Tengo que cuidar la voz. ¿Ah, tengo la voz? Tengo que cuidar la voz. Pero no. Pero no. Pero no. Vamos a matar. Comienza arena encima. Pon el ladrón y su ult. Dice. ¿Mata a quién? Ok, sí. Salúdame. Salúdame pene caseta desde la playa en Hilacho. Con la pichu. En la playa de León dormido. Un saludo para Julio. Mándeme un saludo para mis sobrinos Yalet y Yanko. Mañana los llevo al cine para ver el gato con botas. Gracias. Jajaja. 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 Es buena pelea. Es buena pelea para tandar. Arena. Arena. No, la arena ayer ya la lanzó. Y está muerto. Está muerto. hamaca has subido en 10. Ya fue ya. Ca ya fue. Da lo matan… Igual Dela está morderse. No... ¿Por qué quiere pelear? ¿Por qué quiere pelear al монo? a la presión que se regrese un quiere mechar contra un tv y ahora ahora te digo la fulera escucha ya ustedes saben que el dota todos hemos competido en algún momento de mi vida a menos pongo no es que no todos los competidos como jugador no ha sido entrenador es también jugado es gracioso escucha me estamos hablando de todos 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 los competidos tú sabes que la comunicación que también es muy importante o sea imagina le puse ejemplos aquí en el otro día imagínate chompy con su cari que yo le que es como que le daba esto otra parte con cacho y lo avanzamos una cosa así me entiendes que nos vamos a entender como chompy el cari le dices a chompy para que chompy entienda algo de tres segundos no se puede hermano o sea tienes que manejar en inglés al cien por ciento de mano para que puedas jugar con un cari gringo hermano o sea yo te digo o narizón metele par de lapos jarracero luego lo avanzamos al tope imagínate que si yo eso como dirías en inglés yo soy inglés no 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 No, no, no. Un chacuero. La gente dejó todo. Dejaron todo. Dejaron todo. Dejaron, caras. ¡Hola, gente! ¿Se acuerdan? Quedan en la cámara. Quedan en la cámara. Están que se mechen. Están que se mechen. Están que se mechen. No, o sea, contando la tru... Contando la tru es muy difícil. Es muy difícil. O sea, tiene que ser mucho inglés, hermano. Es la verdad. Por cualquier idioma, vemos que se están peleando. Van a matar al Rudy. También se muere el Tuscar. Tiene la metamorfosis activada. Tu causa. Va a morir Unich nuevamente. Seguida de morir. Buena play por parte de Numbier. Double kill encima de tu causa de Thunder. Gracias por lo llevo. Llegaron los manifestantes. ¿Qué has hecho? Acaba la partida. Yo voy a contar lo que pasó. ¿Quiénes han estado? Ya comenzamos. Yo ayer he visto historias con la Toxirrata. Con Alison Chiara. Con no sé, Blue. No se encuentra. Mira, con la ventaja. Ahora, ahora, ahora. Bueno, bueno. Buena Meche, buena Meche. Creo que sí. Llega Lumiere a la parte de atrás a repartir galletas. Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora. Lo están baiteando demasiado. Lumiere, pero igual le están haciendo muchísimos años. El mono. El mono activa la BKB para que no le cause nada. Lo agarras, se los llevadores. Kill por parte de Terrobley. Tu vieja. Laf dice, causa. Hay un poco de laf en tu mierda. ¿Dónde está laf? Rolo. Tu PC no sirve. Ahí está descargando. ¿La seda? Seda, seda. Mano, tu PC no sirve. Tu PC no sirve. La gente que está ahí a piano. Vamos a mandar su saludito. Tu seda, tu seda. Yo creo que esta partida Thunder aún la puede voltear. Pero necesitan ganar más cita en el mono, el PUC. Porque al final, miren, la pelea va a estar el TB con el Darcy. Es fácil, de ahí todos van a morir. Todos mueren ese noveto. No, mueren los sexuadores. No, y el Batraya también muere. Es que la verdad es que muere el Terrobley. La verdad es que el Terro no va a morir, mano. Mira todo lo que tiene, mano. Ya fue, ya te voy a recreo. La hora RPP. La hora RPP. Ahí tiene, una olla. Una olla, ¿no? Esta huella ya... Ya... ¿Recreo? Sí. Yo te voy a decir, yo te voy a decir. La hora. La hora RPP. 18 con 32. 20 grados Celsius. Calor como mierda. No está la olla. No está la olla, causa. Ya está con la olla. Ya está con la olla. Chácame la olla. Ya te estoy viendo de Tiwitch. Que dan el Thunder. Si quiere que dan el Thunder, mano. Yo ya blindé, ya. Yo ya blindé. ¿Cómo que me está viendo de Tiwitch? Oye, mano, puta. Yo le metí la pega al Pug porque pensé que jugaba al Pug más o menos como yo juego, ¿no? Es que no se trate... O sea, él puede jugar todo el Pug que quiere, ¿ya? Pero estás enfrentándote a Jokori, a Lion, que viene jugando buen rato y está con el draft que Dios siempre juega. Entonces, él es un héroe de pipa, de greba. No, no seas un diario. Claro, pero ahí está el TV. A menos que OVNE se van detrás, se van encima de tu primo, va a morir el mono. Está bajoneado ya el gringo. Se fue al on, mano. Se fue al on. Oye, qué horrible. Escuchen, a ver. Qué horrible de que tú vengas de otro continente. Ya. Y lo primero que pasa en tu primera experiencia en Sudamérica, tu medio se te va a la última partida del DPC. O sea, es raro, ¿ya? Porque, o sea, yo antes de la DPC hablé con el Feo. Y el Feo me dijo que iba a jugar en Thunder. Él estaba muy confiado, o sea, él estaba muy confiado, o sea, confió que iba a jugar Thunder. Ya. Con esa gente. Ya. Pero sería lo mismo que el Info, ¿no? Por eso. Por eso. Por eso. Iba a jugar para ellos. No sé, pero no sé por qué se tiró para atrás esta edición de... Porque yo no cuento. Porque yo no cuento. Porque yo no cuento. Una vez, estaba en la Jato, jugadores de Viscos, Thunder. Estaban ahí en la sala. Todos. Sano, sin tomar, sano. Sano, sano. Conversando entre ellos. Yo llego a saludar y se callaron, mano. Codititos. O sea, se callaron. De lo que estaban hablando, chismoseando, ¿ah? Ya te sacan. Me senté. Me dijeron, no, gordo. Que tú lo que escuchas lo cuentas de tu stream full show. Ahí está. Eres full show. Ya, por eso ahora soy tumba. No sabes lo que me interesa ese día, pero tumba. Yo sí cuento. Yo sí cuento. Yo sí cuento. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? Gracias a toda la gente que está ya peando banega. Los, porfa. El diablo. El diablo, cabrón. Cobra, cobra, cobra. Cobra, cobra, gente. Habrán hecho caso, ¿no? Voy a contarle una chiqui nada más. ¿Puedo contarle una chiquita? Somos domicilio. Ay, una chiqui. Ya, una chiqui. Pasen conmigo, por favor. La chiqui es... No es una chiqui mala. No es una chiqui mala, sino como que... Es una chiqui chiqui. Peque, ya acabó. Chiqui chiqui nada más. Alone no sentía palabras de Alone. Palabras de Alone. Para que nunca más hables a lo que escucha. En su delante. Hostia, me da risa, ¿no? Fue, fue. Fue acá, fue acá. No sé, ¿no? Fue, fué. Fue. Pero él le habla a Alon y Alon lo está viendo, pego. Fue, está viendo ahorita, Alon, acá. No, no me está viendo. Está bien. ¡Estás fato! Con eso es que es... ¡No! ¡Oye! Oye, ya te das cuenta... Esa hueá sí le llega el pincho. Esa hueá sí le llega el pincho. Esa hueá sí le llega el pincho. Ya, escucha, la cosa... Alon no sintió que el respeto era el mismo dentro del equipo. Y simplemente dio un paso al costado. O sea, ya no como que no... no vio que se ha respetado como capitán, porque él era el capitán, no chompis, pues. ¿Alón era el capitán? Claro, o sea. Yo no sabía eso. Alón era el capitán del equipo. Yo no sabía eso. Yo tampoco, o sea, hasta ayer. Hasta ayer, ¿no? Entonces, este... Alón juntó el equipo, pues. Pero ya no era lo mismo. Y yo creo que... O sea, el equipo se desarma cuando ya exceden, creo, la confianza, ¿no? De profesionales. Al decir que se faltó respeto, es que había una mecha. No mecha, sino que eso ya venía arrastrando, pegodón, de ya... Es como que... Aquí uno le ha pasado, juega con tu gente y te mandan a la mierda, o te toman a la broma. Y ya no... Pero me parece raro, porque Alón... Mira, todo ese tiempo, te voy a decir la verdad. Esto sí puedo contar, porque ya... Yo a Alón le he visto tonear muchas veces en la Jato, toda la huevada, pero nunca lo he visto en tiempo de DPC, no sabía nada de él. O sea, él ha estado bien enfocado en la carrera, ¿me entiendes? Entonces, parece raro que no le tengan respeto, algo de raro, ¿no? ¿Por qué si una persona, tú ves que está jugando todo el día, concentrado, ¿por qué no respetaría a una persona así? O sea, yo lo que le dije a Alón fue, o sea, quien sepa más de Dota y quien tenga las ideas correctas, es a quien un equipo debe seguir, pues. Y también llenar de ideas, porque para eso es un equipo, pero no solo es... Puta, yo te digo lo que pienso y así va a ser, ¿no? O sea, no se mueren en la ley, sino que tienes que seguir las ideas que te van a hacer que ganes al equipo que te enfrentas, pues. Y aparte, yo sí tengo un coach que viene a ser, creo, Falco. No, Falco está en... ¿Dónde? Falco. Falco está en Thunder.